Hola mis amores, miren, ahí está cayendo puro granizo, a ver si no lastiman las coronas, miren, y ya se salió afuera a acomodar, miren, miren nomás, miren nomás, cómo está. Bastante granizo, a ver si no quebra las blanditas, miren nomás, cómo está. Lo que voy a quebrar aquellas. Oh, di las de allá de enfrente, miren, miren, bastante granizo que está cayendo. Ay, ya vamos a ver mañana A ver cómo A ver cómo amanecen Están encerradas, pero Tengo algunas afuera A ver si la lluvia También nos tumba la lona Y está frío ¿Eso te dice que te huele? Sí Hasta luego, mis amores Luego los dejo saber cómo quedó todo esto ¡Gracias!